Música Hola gente, ya estamos por aquí en otro capítulo para Youtube Debate en Gaitos Seguimos, al igual que el anterior y el anterior del anterior En el mismo día, aquí a 9 del 7, o sea 9 de julio Solo pasan 3 días desde... bueno, vosotros lo estaréis viendo en plan directamente Así que nada, esta vez no han pasado meses ni años Tenemos que ir aquí dentro y teníamos que obtener un hielo higiene o algo así lo habían llamado para acceder Geldobleim está aquí dentro buscando el quinto y último a Ed Magnus, a Magnus Prohibido Y... ¿Tengo el gato? Vale, ya está, tenía que hacerle un poquito de caso al gato que hace muchísimo calor Y le he puesto un poquito de agua y demás Así que bueno, estaba justo presentando el capítulo y ya no me acuerdo de que estaba diciendo porque me ha ganado el gato Así que simplemente, sí, que tenemos que buscar el fuego Y ha aparecido en mi cara y digo, ¿what? Vamos a pelear contra él Tenemos que... ah, y serán esos cristales que hemos visto al fondo Bueno, vamos a pelear primero contra este Vamos a... justo tengo todos los Magnus de fuego, así que vamos a tirarlos aunque va a ser resistente 4, 4, 4... algo de luz también, 4... el grito para aumentar el porcentaje, 4... Y ahora Sela puede tirar 6 Magnus, ojalá este finiset tuviera valor 4 Porque me hubiera aumentado bastante el daño, pero... 353 Ahora Sela, como subió de nivel, puede tirar un Magnus más Vale, con mi Suti vamos a tirar lo que se pueda Solo tiene un elemento y la verdad es que no puedo hacer muchas combinaciones tampoco aquí con... Con los valores que tengo Bastante es que tiene algo para atacar Vamos a quitar esto Un montón de explosiones de viento y lo matamos justo con... con el poder de atar en mi Suti Así que no está tan mal lo que... lo que he hecho Cuando combino con mi Suti algunos... algunos Magnus buenos Ojo, manzana, recupera 590 Pues ya sabéis a quién... a quién se la voy a dar Y curaba mi graña también ponía Vamos a ir renovando las curaciones a... un poco amarillas que tuviera por aquí con mi Suti Con estas curaciones nuevas Que luego se van a transformar todas en comida podrida Pero por el momento les podemos dar un buen uso De esto cura 140 Así que para entrar Vale, supongo que el hielo e ígneo son esos cristales de ahí Ojo a los dos Magnus de la izquierda ¿Puedo pasar por detrás para mirar qué...? Puedo pasar pero no parece que se pueda controlar ¿Qué es esto? ¿Hielo? ¿Con este calor? Has conseguido un objeto valioso Hielo e ígneo O sea que ahora tenemos que volver con el viejo Y que nos diga... vamos a hacer el combate Y que nos diga... a ver cómo con esto podemos pasar por la lava y demás Vale, vamos a hacer 8... No tengo ningún 7... 8, 8... 5... 8... dame otro 5... Nada, vamos a cortar su combate No, mierda, he mezclado luz con oscuridad Fuck Y de hecho eran 2 de nivel 1 O sea que con las de nivel 2 que he puesto al fondo Bueno, sí, más o menos Pero, vale, le he liado ahí bastante Le he liado bastante Vale, le toca a Misuti Que pegue con lo que pueda No va a tener mucho A ver, puedo hacer un finisher Puedo hacer un finisher No sale de esto ¿Qué es lo que pasa si se puede pasar por la guerra y no se puede pasar por la guerra y no se puede pasar por la guerra? ¿Están no se puede pasar por la guerra? Salvo, mágico Y creo que ha sido suficiente para matarlo No, todavía no Vale, en defensa Iba a poner la Khan, pero... No, me... Vale, he tirado... He tirado un montón de Magno, no sé por qué Porque... Ni siquiera me van a curar Ponle envenenoso Ojo 15 bloqueos 17 bloqueos 18... 18 golpes 300... Pues ha metido bastante y con... Y con daño de fuego Vale, a... 2... 3... 4... 5... 6... Tenía 7... Lo he hecho mal aquí Lo he hecho mal porque... Tenía un 7... Pero bueno Más 64% son... 977... 596... Más 64% Se muere el enemigo Ah... Me hubiera pasado si lo hubiera hecho bien Porque le hubiera metido a otra que le hubiera metido Yo que sé 1200... 300 de daño Oh, y un remo para Gibari Me están renovando un poco los Magnus ofensivos Eso está muy bien Vale, no puedo pillar parte más Hielo Igneo de este Así que vamos a ir afuera a hablar con el viejo A ver si puedo saltarme este combate Tenemos... Mira, me están persiguiendo Tenemos Lava Y tenemos a Hielo Igneo Vamos a hablar con... Con el viejo Y a ver como esto se puede transformar en... Creo que era con la máquina esta En algo que nos permita pasar Ah, perfecto El Hielo Igneo es un hielo muy especial Ni el canal más abrasador puede fundirlo Bueno, ahora espera un momento Ok Era con la... Es un estupendo Cucurucho de Hielo Igneo Con el que podréis congelar cualquier cosa Pinta bien Incluso la Lava más candente Vamos, atrápalo en este Magnus vacío Conseguimos un Magnus vacío 1 O sea que ahora Milímetro de Magnus vacíos Ha aumentado Y nieve centellante ¿Podemos extraerse una esencia en Magnolequitos Big? Sí Vamos a tener que volver Cada vez que haya un bloqueo de Lava O solo hay un bloqueo de Lava Por si acaso voy a extraer más Por si acaso voy a extraer más Por si acaso hay más Esto no me acuerdo Por si acaso hay más barrellas de Lava No tener que estar volviendo a por la nieve A ida y vuelta y demás Para no tener que estar haciendo todos los combates Y demás Tenemos 3 Y como he liberado un montón de Magnus Me voy a llevar 4 Con 4 Suponiendo que necesiten más de 1 Con 4 debería ser suficiente, ¿no? Y me quedo alguno Por si podemos utilizar esa nieve centellante en algún sitio más No te voy a preguntar para qué quieres entrar ahí Sé que vosotros no destrojen mi caverna Como han hecho esos invenciones en PNL Bueno, espérate Espérate porque Como tengamos que pelear Igual sí que destrozamos Vale, entonces Ay, me pica el ojo muchísimo Vamos para adentro Ya tengo lo visto un poco en la mierda Después de haber grabado 3 capítulos Pero Vale, este es el tercero Pero se viene igualmente Porque tenemos que hacer esta caverna de las llamas Y ya podemos atravesar La barrera que había aquí Ha vuelto a respawn a este enemigo Pero como ya lo matamos a la vida Voy a aplicar mi regla de los RPGs De Al menos una vez Así que bueno Bueno, vamos a probar lo que nos dijo el anciano Tengo 4 niveles centellantes Vamos a gastar una Digo yo que Va a ser la mecánica de De toda la mazmorra O sea que vamos a tener que usarlo más de una vez Muy probablemente Ojo Y hay un buen par de enemigos Allá está el gato maullando otra vez Vale, vamos a continuar entonces No sé si hacer estos dos combates Vamos a Vamos a hacerlos porque son Primera vez y demás Aunque alguno me lo saltaré Alguno me lo saltaré Vamos a ver si consigo llegar con este hielo Al fondo de la caverna Voy a mezclar el cross No tenía mucho para aparecer ahí Porque no podía mezclar agua y fuego Así que vamos a hacer esto sin combo Vamos a acabar con el finisher de fuego O sea de fuego De oscuridad de nivel 5 Con el dark embrace Vamos a seguir para adelante Encuentren mi espíritu y buro la voz ¡Muyanetna! ¿Qué pasa? Dark embrace Dark embrace ¿Vale? ¿Vale? Seguimos esperando a este tercer wolf A ver Todavía no le encontramos Por aquí Dark embrace Todavía no se muerde Vamos a Con Miss Имpe Justo me han tocado Algunos magnus ofensivos Nice Y la fotillo Si no me tiran nada bueno Con la fotillo Vamos a generar algo del bastardo Todo lo demás es de curación Con estos 106, ¿no lo mato o sí? Sí que lo mato, a Misuti para los pocos Magnus a ofensivos que le estoy poniendo Está Haciendo no mucho daño Tampoco, pero lo está haciendo bien Ojo, a foto o té verde La foto me da pasta Pero el té verde es muy bueno Es una curación de 770 Así que lo voy a Equipar directamente, otro té verde para Misuti Le voy a ir quitando Los quesos de 140 y le voy a poner Los té verdes de 770 De curación, que creo que ya no le quedaba Ningún queso, así que No, aquí hay uno Vale, listo, vamos a hacer el otro combate Vamos a hacer el otro combate también Son combates que son por primera vez, así que No me despido mucho Ojo ya, el enemigo del centro es nuevo Vale, 8 8 Combates muy malos 8 son 370 al juego A 4 No, luz No puedo combinar más Pues, si lo llevas a ver Lo dejo en trío de 8 Porque al meter ese 4 He quitado mucho menos daño Voy a curar a Misuti Un poquito nada más Esto tengo para deprecar un poco Porque esto va a ser un combate largo Vas a tirar el Manto Pegaso también Y al siguiente Tengo ya un magnus ofensivo Vale, ahora Ahora te leo, un momento Justo tengo aquí una defensa ¿Qué más me puedo quitar? Bueno, me voy a quitar cosas random Justo me ha llegado un flan La mala es que Con Misuti Como solo tiene un 30% de magnus ofensivos Si por lo que sea No le toca nada Porque Am En Maristorm no sé tal Tengo que estar desatajando de uno en uno Es una putada Vale, defensa de agua Y estos bichos están haciendo todo el rato ataques de fuego Así que me quita literalmente cero Con una sola defensa Porque hace daño físico más de fuego Y eso me defendía Era una defensa de agua Y me defendía físico también En 280 Se ha inmolado, what? Se ha inmolado directamente Vale, vamos a hacer Uno Dos No puedo usar la de luz No tengo ningún tres Fuck Tenía el tres finisher Pero claro Finisher a cabo A cabo ronda Así que no podía usarlo Pues es un finisher Se utiliza al final del combo 421 Todavía no se muere Pero está en las últimas El bicho del centro Vale Vamos a tirar agua Cuatro Tres Aquia primero Dos No voy a tener un uno Cronos Tiro el filete Van cuatro Tiro otro cronos Y el finisher de fuego Que no le va a quitar mucho Pero es un finisher Y va a estar bien Vale, el finisher de fuego Vale El finisher de fuego Trae mi rage ¡Magia! ¡Esta es la flota! Ojo, te acabo de leer Blaze Y esa es una tremenda putada Tremenda putada Suelen spoilear las redes sociales Y demás El Twitter Que sea lista Que sea su puta madre Pero Hay veces que O recomendados de YouTube También que te spoilean Por ejemplo Ya escuchas la música De tal juego Que me estoy pasando Y de repente Vídeo Relacionado A esta música De este juego Voz final Tal Y dices Wow Era alguien que no me esperaba Para nada Es una movida No está seguro En ninguna parte De los spoilers mortales Pero Yo que sé Es una putada Pero es lo que hay Vale Ahora sí que tengo Algunos magnus Para convear con Misuti Solo tres Ofensivos Esto es lo que estaba diciendo Antes de De usar a Gibari En vez de a Misuti Como a Misuti La tenemos configurada Con Para ser full healer Para los bosses duros De mientras No me sirve mucho Porque no tiene Ahora Antes tenía cero magnus Ofensivos Y ahora le he equipado Más o menos Un 30% De su deck Son magnus ofensivos Pero Es que igualmente Está todo Petado de curaciones Ni siquiera Hecha defensas Todo curaciones Entonces Creo que O le quito otro elemento A Sela Para dárselo a Misuti Que entonces ya Debería darle la mitad De las curaciones a Sela Y nadie sería healer Solo O sea Serían Ambos un poquito healers O O no sé Pero Ya es que Se le va Un poco el sentido Al Al setup Oh Espíritu protector Será así Infulgente Hechizo De espíritu protector Me ha salido justo Let's go Poker de 8 Y pareja de 2 Estos ataques Salen en condiciones Muy específicas Y también Muy random Así que tenía Que hacerlo justo Me daba Me daba el valor Que yo quería 1047 de daño Así que se va El pozo de una Y 1895 de experiencia Tenemos Una Trompa para Aliyud Una corneta Y la foto A pesar de que Aliyud No lo estoy usando mucho Pues si acaso En algún momento Vamos a tener que usar Si o si Aliyud Me voy a llevar la corneta A ver que lo hago aquí Que horrible Ya ni siquiera puedes prevenirlo Porque uno No sigue una sola cosa Sino varias Entonces es imposible bloquear Todas las cosas De las recetas Todas las cosas que uno sigue Y aparte que En algunas plataformas Ni siquiera puedes bloquear Porque es en plan Tú vas a Youtube Y no puedes Bloquear O sea No puedes bloquear Directamente vídeos Entonces El ejemplo que he puesto antes Estás escuchando la música De un juego Que no te ha pasado Pero que te está gustando mucho Que Yo a mí De hecho yo me he Puleado muchas cosas Por Canciones de juegos Que todavía no he jugado Ni siquiera estoy jugando Pero siempre La host Es la única cosa Que si me he puleado De los juegos Porque me suele gustar mucho Y muchas veces Eso En recomendado Me ha salido Tal personaje Muere Tal es el boss final Super secreto Haz esto Y pasa esto Y dices Tu puta madre Es una puta Vale esto Es una movida Pero bueno Vamos a seguir por aquí Para adelante Hay más lava O sea que hice bien En pillar Cuatro hielos Hielos signos Que son los que pillé Debería hacer estos combates Que son primera vez Y lo voy a hacer Porque me ha pillado Y porque estaba en el medio Del camino Pero Me gustaría acelerar También Tengo demasiado fuego Aquí Bueno venga Vamos a hacer un Tres Cuatro No tengo No me sale ningún cinco Así que cuatro No puedo combar agua Con fuego Así que rompemos combo Y voy a tirar el El grito este Tengo que romper combo Es la punta De tener elementos mezclados Y de tener a Magnus Un poco del principio Que Muchas veces no me sale combo No puedo Mezclar valores Es una mierda Vale Viento Viento Cámara Y voy a quitar esto Para desbricar un poco más 161 No es mucho Pero es algo Antes me sentí Y no podía quitar nada Y vamos a ir En defensa Me hubiera servido más A quitarme cualquier Grajea O cosas de esas Y tirar la defensa Que tiré antes Pero bueno Vamos a usar La de luz Aunque pegan con fuego Vendría a venir Un montón de defensas De agua Yo creo que En todo el juego Las defensas de fuego O sea Son mucho mejores Las defensas de agua Es como que siempre Pegan con fuego Los enemigos O eso He visto yo hasta ahora Vale Mi defensa de fuego Que no me va a proteger Absolutamente nada Porque me están atacando con fuego Me están defiendiendo con fuego Se van a defienden un poco del físico Y ahora me salen todas las espadas De fuego O sea que no voy a meter yo tampoco mucho Uno No puedo convear Así que rompemos Bueno Uno, cuatro Pfff Nada, rompemos A no ser que tenga Y un cuatro Aquí No Pero tengo un cuatro aquí Vale Son tres dobles parejas De unos Dos y cuatro Espera He combiado los dos También No No he combiado los dos Es fuck Entonces no sale nada No he combiado los dos Así que no salen tres dobles parejas Porque está roto El cosa Vamos a tirar esto Y esto Y esto Pues me he quemado He hecho Y esto Y para el próximo turno Puedo pegar con Fincher Me parece Me ha hecho todo el especial Completo el hijo de puta Llamas del infierno Que simplemente un lanzo Llamas Pochillo 238 Creo que al siguiente turno Ya con Misuti Voy a curar al propio Misuti Que está bastante jodido Vale Voy a meter Tres 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 Puedo cambiar el dos Siete Siete No puedo usar fuego Así que lo voy a dejar así Full de siete Tres y tres Se muere No Pero se va a quedar Bastante debilitado 627 Yo creo que le queda un toque Así que No Tengo dos Finchers Que no puedo usar Fuck Pues vamos a depriquear esto Con el rayo de luz Lo mato Si hubiera podido Combiar dos más Finchers Lo hubiéramos hecho Voy a tirar un 5, 6, 7 Y con esto lo mato Ya Un 5, 6, 7 Vamos a cortar ahí Porque sería malgastar Magnus Aparte Se me han Briqueado Todas las defensas En la mano de Kalas Espero que le peguen a Kalas Si le pegan a Misuti Ah, que justo le pegan a Misuti Estoy jodido Pero tenía como 300 Aumenta la defensa ahí Misuti en vida crítica Esto de qué consola es De la Gamecube De la Gamecube Mira, justo Podría haber hecho dos defensas Ahí con Kalas Pero bueno Con una de De agua Me ha quitado 0 Así que está bien eso A ver si le toca a Misuti Porque necesito curarme Ya vamos a hacer un 4 4 No puedo mezclar agua y fuego 4 Vas a cortar con 8 Vas a cortar del todo No No puedo convear nada Voy a tirar todas las aguas que tenga Porque es lo que más Le hace Más 80% Me parece a este enemigo Ah Pero estoy viendo que con Sela No sé si quita muchos valores De los Magnus de viento Para dárselos a Misuti Que me hacían convear Pero últimamente estoy conveando Mucho peor con Sela Igual le tengo que quitar otro elemento Para dárselo a Misuti O no sé Pero bueno Vamos a aprovechar para curar a Misuti Como he dicho antes Que está bastante jodida Le voy a meter full heal Voy a meter full heal Esto es un over healing Esto es más que over healing 500 No eso ya pasa Me voy a guardar los Los que duran muerte Que no me van a matar Pero bueno 1270 Over healing de la hostia Vale Lo quedamos con físico Con agua Y lo voy a dejar así Porque probablemente Vaya a tapar todo igual Pega con fuego y con físico Y vale Menos 9% por 2 igual es 22 No me ha quitado mucho Gracias a las defensas que he usado Vale Aquí ¿Qué puedo hacer? 5 5 4 No me tengo 4 4 El finisher de Kronos No Quería usar Como ya estaba muerto de otras formas Quería usar el finisher de Kronos El nuevo para verlo Por primera vez Pero No me ha dado tiempo a usarlo Así que a ver si me vuelve a tocar El finisher de Kronos Y lo uso Y lo vemos por primera vez 2055 de experiencia Ciludas verdes Con herida De cura del veneno No tengo ningunas Creo Y esto Creo que se transforma en otro Magnus Que me viene muy bien Pero la foto también Para pillar Basta Me voy a quedar las ciludas Por ser la primera vez Y luego Iré pillando fotos Y demás Vale Vamos a hacer este combate Y en real Quería como medio saltármelo Pero bueno Vale Igual es primera vez Así que no No farmeo 2 3 Dame un 5 Dame un 5 Dame un 5 No tengo ningún 5 Vale Tengo un finisher de fuego Que en el fuego no le va a quitar mucho Vamos a verlo Y no lo voy a matar Pero Le voy a quitar bastante vida 279 Bajo 45% 4192 Creo que está con vida crítica Pero no estoy seguro Vamos a hacer un 7 7 Tengo un cortar combo Es mi suit Y no tiene muchos Muchos magnus Dame un finisher Hombre Dame un finisher Vamos a dejarlo así No voy a tirar nada más Para desbricar 138 Bueno Está bien Es justo el daño Que necesitaba Digo Como es el El healer O sea Su función principal De ser healer Tiene algunos magnus ofensivos Pero Me está sirviendo acto Para quitarme algunas cosas Ya Me deberá quitar 0 Por la defensa Tanto física Como de agua 0 Eso es Que buen turno defensa Si va a ir Tengo que combinar 3-2 Descendente Lo voy a dejar así Aunque podría hacer No, si No puedo hacer dobles para Hades de 0 Igualmente me va a quitar Cerca de 0 A pesar que meta mucho fuego Con esto Me va a quitar cerca de 0 Llamas del infierno Es una mierda En la C Y me deja quemado F 97 Me deja quemado Me quita 80 por turno No, a ver si luego con Misuchi Tengo algo para curar Un flan De 10% De curación Y demás 4 No me sale 5 Vamos a hacer la foto Como he cortado ya Combo Vamos a tirarle todo lo de agua Para hacer el máximo daño posible Y Darken Brace No, esto era Eh Dooms of Darkness Creo Shadow Wings Y no se muere 363 Pero debe estar cerca de vida crítica Vale Ah, tengo mucho fuego Aunque Estos son débiles al agua Pero vamos a tirar todo el fuego Para desbloquear la mano 4 4 4 6 6 Tenemos un pool de 4 y 6 Tenemos un poker de 4 Y una pareja de 6 Esto va a convear Va a convear bien No es lo que más daño le hace al Justo este enemigo Pero con 416 Se muere directamente Y ahora le toca a Misuti ¿A quién vamos a curar? Ah, caras Es el que más jodido está A ver si me sale a Lubum Flan para quitarle El fuego Uno, dos Uno Dos ¿Planaranzas lo quito? No Vale, pues le vamos a curar a tope Uno, dos, uno, dos Dobles parejas de unos y dos Se pone a tope Pero sigue quemado Y si hay algún boss En esta caverna Empezar quemado No es un buen comienzo Vas a Debrequear con trombas de fuego Y así no me Quema a nadie más Tampoco Juraría que tengo Algunos objetos en el inventario Para quitarme las quemaduras Creo que eran Gelatinas o algo así No me acuerdo ya Pero luego si no Antes de lo que pueda ser un boss Tiro algún objetillo de esos La nueva espada de luz Para el 2 4 4 Necesito otro 2 Ah, vamos a cortar Vamos a cortar Porque no me salía otro 2 Así que le dan por culo ya Con esto debería morirse igualmente He tirado 4 spas de luz Y 2 normales Con bastante daño La última normal 6, 1, 7 No se muere Y no está en vida No, sí que está en vida Krippika Ah, pues tiramos todo lo que queda de agua Aunque no haga combo De hecho sí que va a hacer combo 3, 3, 8, 8 Y acabamos con Kronos Full de 8s y 3s Y lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Porque se va a morir directamente No sé si es que uno Le hace daño aumentado Creo que sí No, hace daño neutro Pero el agua hace más 90% de daño 684 y al pozo A ver si me he tirado algún objeto Bueno para... Ofensivo bueno Para cualquier hechizo Cualquier... Justo Pido objeto ofensivo bueno Me tiran la fuerza sombría Que es una espada De las últimas Bastante buena Vamos a tirar otro De las 10 centellantes Que tengo por aquí guardadas Y voy a equiparle a A Kalas el nuevo Magnus A la mierda la lava Congelado y roto A ver Con Kalas El último Magnus Me viene bien renovar Aunque oscuridad No es mi atributo favorito Digamos en este juego Pero está bien Ir renovando las espadas Estas mierdas Que han perdido el poder Que solo pegan 8 Por espadas Que pegan 123 con 74 oscuridad Y encima tienen un 10% De envenenar O sea Es una mejora Bastante significativa Esto brilla en el suelo Vamos a ver Mira eso ¿No es tu colgante? Ojo Que no lo robaron Cierto Pues si El que ahí me robó En el laberinto de los espejos Cierto Si está aquí Eso significa Que Geldo Brim Está aquí Que ya no Ya no lo necesitan El pasado lo han tirado Geldo Brim Ya ha invocado El guardián Del último Magnus Prohibido Entonces seguro Que están aquí dentro O sea Que el quinto Y último Magnus Prohibido Va a estar en su poder Va a ser el único O sea Hasta ahora Los otros cuatro Los he conseguido Y me los ha robado Geldo Brim Ahora va a ser El único Que van a conseguir Ellos O sea Parece Pues no tenemos Mucho tiempo Deprisa Se viene vos Ahora Pero no me han dejado Guardar No me jodas Si se viene vos Justo ahora No me han dejado Guardar Ni nada Espero que haya Alguna No Ha cambiado La música Ojo Se viene vos Y no me han dejado Guardar Ni nada No te No te Gracias por ver el video.